Llegó el momento de echar a volar la imaginación. En La Concha estamos felices de compartirles que ya contamos con nuestra tienda en línea. www.laconcha.com.mx Ahora a través de nuestros centros de distribución llegamos a cada rincón de México con más de 1.500 artículos disponibles. Brindamos soluciones con los mejores productos de las marcas líderes en repostería. Es muy fácil acceder, solo regístrate. Encuentra tu idea y agrégala al carrito. Espéralo hasta la puerta de tu casa. Conoce nuestros productos y promociones de la mano de los mejores chefs y síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, Instagram, YouTube, La Concha Repostería. Visítanos y haz clic ahora.